Y le cedo la palabra a Fernando para que se presente y empiece la actividad. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todas y todos que se hayan conectado hoy. La verdad que es una alegría tener a Ramiro Sanchis con nosotros. Hace tiempo que programamos este encuentro, que queríamos charlar con él. Bueno, por múltiples razones. Pero sobre todo porque nos parece que la materia de lo que Ramiro trabaja, aunque parezca en principio que no, también nos toca de cerca, o debería tocarnos de cerca quienes practicamos el psicoanálisis. Para decir poco, por lo menos porque hay como una apuesta en cuestión de la especie llamada humana y de las colaboraciones y las afectaciones y las relaciones y los extraños parentescos con lo no humano. Y eso de algún modo es retomado en algunas narrativas y en una cierta literatura. Bueno, después veremos que Ramiro hace ahí unas distinciones con la literatura. que no queda muy bien parada, que me gusta. Pero bueno, vayamos entrando de a poco. A ver, vamos a decir alguna cosa de Ramiro. Bueno, Ramiro es escritor, también practica la crítica literaria. Bueno, ha sido definido por diferentes editoriales como uno de los autores más prolíficos de su generación. Es alguien que ha trabajado mucho esto que ahora se llama la ficción extraña. Siempre lo digo mal, pero creo que se dice Weird, ¿no? Creo algo así. Weird. Ok. Se dice por ahí también que durante muchos años cultivó los géneros de la ciencia ficción, el cyberpunk o el biopunk. Bueno, tiene múltiples libros escritos, como 15 novelas. No sé si ya no son más. Son más, sí. Nunca me acuerdo el número, pero son como unas 18 más o menos. Novelas, ¿no? Novelas, sí, sí. Además tenés otro tipo de texto, has cultivado el ensayo, etc. Solo para nombrar algunos de sus libros, La expansión del universo 2018, Las imitaciones 2016, El orden del mundo, que ha obtenido premios por algunas de estas novelas, La vista desde el puente, El gato y la entropía, y el año pasado que salió publicada un pianista de provincias, ¿no? En Penguin. Voy a hacer lo que hay que hacer en estos casos, que es mostrar. Sí, mostrar, claro. Debía haberlo hecho yo, pero bueno. No, la tengo justo a mano. Genial, genial. Entonces, como les decíamos, nos interesa mucho conversar con Ramiro porque nos parece que hay múltiples derivas que ha ido tomando no solo la llamada ciencia ficción, sino también la ficción científica, pero además también el considerar determinadas disciplinas como narrativas, que es lo que hace Haraway con la biología, ¿no? Y el pensar cómo esos cambios también tienen que ver con nuevos modos de concebir esto que decíamos, lo humano, lo no humano, y por decir no mucho, por poner en cuestión este supuesto privilegio de la especie humana, o esta supuesta excepcionalidad. Bueno, yo creo que eso es algo que la literatura llamada de ciencia ficción hace mucho que lo hace, ¿no? Incluso antes de que las disciplinas más filosóficas lo tomaran. Y entonces lo que nos proponíamos era dos cosas. Elegimos como dos puertas de entrada, pero son nada más que eso, puertas de entrada. Para hacer de esto una conversación también suelta y no muy acartonada, nos gustó tomar un posteo que hizo Ramiro de su vuelta a Nueva York, de su vuelta de Nueva York, perdón, donde contaba lo que había leído allí, lo que se traía como literatura. Supongo que algunas cosas. Y a mí se me ocurría que era como preguntarte qué estás leyendo, pero seguramente estás leyendo mucho más que esto que decís ahí. Pero bueno, vos ahí nombrabas La Infancia del Mundo, de Michael Tinieblas, ¿no? Michelle Nieva. ¡Ah! Michael Tinieblas es el arroba. Pero es curioso, mucha gente le dice Michael, ¿no? Se ve que es raro pensar que un argentino se llame Michelle. Michelle. Michelle se escribe, ¿no? Es anómalo ese nombre. Michelle Nieva, sí, La Infancia del Mundo, un libro que publicó Anagrama este año, reciente. Vos decías ahí que esa novela combina todos los elementos de la nueva ficción weird latinoamericana. Entonces ahí me parecía interesante lo que puntuabas, ¿no? Como esos elementos, el cambio climático, el cyberpunk en la escuela más diqueana, los devenires no humanos, el retorno lobecraftiano de los grandes antiguos. También mencionabas ahí el fuego de las multitudes. Aquí tengo miedo de vuelta a decir el nombre, Alexis. Y para irre. Y para irre, sí, sí, supuse. Y también mencionabas, bueno, un cuento tuyo publicado en Latinoamérica, editada, y un artículo sobre ciencia ficción uruguaya en historia de la ciencia ficción latinoamericana. Y por último mencionabas a Idoru, de William Gibson. Empezaríamos así, entonces, contanos un poco de qué van estos textos. Claro. Curiosamente no es lo que estoy leyendo ahora. Ahora estoy leyendo mucho sobre sonido. O sea, sobre sonido en el contexto de la distinción o la dicotomía o la problematización entre sonido y música. Y de ahí pasando a lugares más especulativos como el afrofuturismo, el materialismo sónico, que son un montón de derivados de distintas filosofías de fines de los 90, de principios del siglo XXI, que a mí me interesan mucho. Y estoy leyendo mucho de eso porque estoy escribiendo un libro sobre Brian Eno, que es uno de mis músicos, o no músicos, como él mismo se presentaba antes, favoritos. Entonces estoy escribiendo un libro sobre sus experimentos. Él hacía mucha música generativa, ¿no? O sea, que dejaba funcionar un sistema y de ese sistema emergía de manera compleja, etcétera. Algo que luego él publicaba como un álbum, le atribuía la condición de música. Bueno, todo eso me interesa mucho y es lo que estoy leyendo ahora. Pero sí es verdad que me traje todos esos libros de este viaje que tuve la suerte de hacer a Nueva York, invitado por un amigo que da mis libros en su clase en Bernardi, en Colombia. Entonces aproveché que el correo uruguayo es un poco extraño. Entonces algunos libros que me tenían que mandar, en vez de pedirlos acá y asumir que iban a demorar meses, aproveché y se los mandaron a él. Entonces fue todo mucho más fácil. Y ahí fue que me traje estos dos que mencionaste, Fernando, que son dos antologías que tienen textos míos. Una se llama Latinoamérica editada, que fue hecha por algo que... Lo menciono no porque me interesa hablar de ese cuento mío, sino porque es algo que tiene un poco que ver con la pregunta en cuanto a la ciencia ficción latinoamericana. Está un poco sobrevolando todo esto. Y es que en los últimos, qué sé yo, seis años, un poco antes de la pandemia, en realidad más o menos cinco años, seis, cuatro años, una de las cosas que se está empezando a ver es cómo las editoriales que se especializan en ciencia ficción, en horror, en fantástico, en lo que sea, en fantasía, más bien dicho fantástico, es una palabra que a mí no me gusta en sus conexiones con una visión como más high-growth, prestigiosa de la literatura y lo literario. En cambio, fantasía, ciencia ficción, son géneros, me interesa más pensarlos desde ese punto de vista. Entonces está pasando que muchas editoriales lo que hacen es, dando por sentado que fracasó el modelo de una editorial que intenta llevar sus libros a otros territorios, o sea, dejando de lado las multinacionales o las transnacionales, no es fácil para una editorial, yo qué sé, peruana, vender sus libros en Uruguay o viceversa. Pero entonces empezó a pasar un fenómeno muy interesante que produce como una especie de red o interconexión por el cual los mismos libros son editados o reeditados por una red de editoriales, ¿no? Entonces empiezan a aparecer iniciativas, proyectos que conectan contextos editoriales, editoriales puntuales, etcétera, en distintas regiones, países, etcétera. Y Latinoamérica editada, si mal no recuerdo, surgió hace un par de años o hace un año y pico de una iniciativa similar y lo centralizaron en Perú, perdón, en Chile, en Santiago de Chile. Y a partir de ahí hicieron como una antología y bueno, fue un proceso bastante interesante porque involucró editoriales, esas editoriales contactaron autores, así fue como terminé participando, etcétera. Entonces fue interesante venirme con ese ejemplar de un libro que todavía no me había llegado y incorporarlo a esa reflexión. Después lo de Hidoru es una novela de William Gibson, que es uno de mis autores favoritos y yo tengo como todo un lado muy coleccionista, bibliómano, bibliómano. Entonces me di una vuelta por The Strand en Nueva York y ahí, bueno, mirando que había, había demasiadas cosas. No me podía comprar tanto como hubiese querido, pero encontré justo esta primera edición de Hidoru, que es una de las novelas menos leídas, en cierto modo, de William Gibson, el autor del Cyberpunk y todo esto. Y a mí me interesa muchísimo Gibson y el Cyberpunk. Entonces ya la tengo recontraleída, pero me gustó tener en mis manos esta primera edición y me la compré, bastante barata incluso. Estoy viendo ahí un cuadro de Giger, que es un ilustrador que me gusta muchísimo. Así que bueno, ahí lo estaba viendo. Pero bueno, perdón por la distracción, Giger me distrajo. Pero bueno, el Cyberpunk es como una de mis obsesiones. Y aquí sí enlazando con otra cosa que decía Fernando, tengo para mí, o una suerte de proto, hipótesis o lo que sea, que si nos ponemos a tratar de responder, no vamos a pretender responder nada, pero si no proponemos tratar de hacer acopio de materiales para pensar una posible respuesta a la pregunta por la ciencia ficción latinoamericana, es una pregunta que lleva décadas, o sea, existe la ciencia ficción latinoamericana o diferenciamos de ciencia ficción escrita en Latinoamérica, es una distinción muy simple, pero muy trabajada. Quizá ahora que tenemos estas redes de circulación de textos, empezamos a poder responder o empezar a pensar de otra manera. Porque hasta hace no tanto, era muy difícil que un escritor chileno leyera a un escritor boliviano de ciencia ficción, o a un escritor mexicano, incluso teniendo en cuenta internet. Internet curiosamente no parece haber afectado tanto. Tiene que ver probablemente con otras maneras en que circulan los libros, no solamente pensando en la supremacía del libro físico, sino cómo accedemos al deseo de conocer incluso, o a tratar de investigar y todo. Dando excepciones, no era muy común. Entonces, al no leerse entre sí, digamos, los escritores latinoamericanos, o a no leerse ningún escritor latinoamericano, quizás estoy diciendo un poco excesivo, pero el 99,9% de los escritores latinoamericanos no podrían haber sostenido en las últimas décadas, haber sido influidos por otros autores latinoamericanos. O sea, si vos le preguntás a un autor de ciencia ficción latinoamericana de los últimos 30 años, cuál es su trayectoria, de por qué se quiso ser escritor de ciencia ficción, o escritora de ciencia ficción, o qué fue lo primero que le hizo, las respuestas siempre son las consabidas anglosajonas. O sea, Asimov, Lowry, Dick, y así. Entonces, el rol de la ciencia ficción local, incluso la del propio territorio, la del propio país, siempre está un poco desplazado. Entonces, los escritores de ciencia ficción uruguayos, por ejemplo, van como reseteando la historia de la ciencia ficción uruguaya, como que no tienen ninguna generación reconocida antepasada. Imagino que puede haber lecturas interesantes desde un lado más de, qué sé yo, lo edípico, lo que sea, pero hay como un borrado, por decirlo así, permanente del antepasado, y por lo tanto, la tradición en el sentido consabido de la línea literaria que va conectando distintas generaciones o distintas irrupciones de nuevas voces, o lo que fuese, en Uruguay, en términos de ciencia ficción, es muy difícil de sostener en esos términos. Mucho menos si pensamos en la influencia de la ciencia ficción latinoamericana en general. En Uruguay sí podemos pensar que se había leído hasta cierto punto, se leía de ciencia ficción argentina, quizás, porque había un contacto más directo. No estoy hablando de los lectores en general, porque los lectores en general tampoco leen ciencia ficción uruguaya. En todos mis intentos desde hace muchos años de trabajar con grupos editores de revistas o de libros, siempre nos pasaba lo mismo. En los 90, por ejemplo, todas las librerías tenían secciones de ciencia ficción, a veces bastante profusas incluso, pero eso no quería decir que luego vendieran ciencia ficción uruguaya o que los lectores de ciencia ficción estuvieran realmente dispuestos a leer ciencia ficción uruguaya. Entonces todo eso complicaba mucho la cuestión. Pero en los últimos tiempos esta idea de redes o de circulación de algún modo ha puesto en conexión más autores. Y una de las cosas que, a mi entender, empezó a verse es que sí emergía de este sistema, digamos, una especie de configuración de la ciencia ficción latinoamericana en tanto latinoamericana, no solo escrita en Latinoamérica, sino una especie de embrión de especificidad, si se quiere, que tenía que ver con esta apropiación de lo que podemos llamar el weird. El weird es este relato generalmente desde el lado del horror, influido por Lovecraft y en el siglo XXI más bien también pensado desde una conexión con ciertas filosofías como el posthumanismo, como el realismo especulativo, todos esos campos de filosofía más bien contemporánea que son incorporados, si se quiere, a la escritura o con los que se pueden sostener afinidades desde un lugar crítico. No estoy diciendo que todos los escritores de ciencia ficción contemporáneos que escriben esto del weird hayan leído, no sé, a Graham Harman, no. Pero hay como una suerte de latencia de ese discurso, hay una potencialidad de establecer esos nexos, que quizá antes no era tan claro. Entonces aparece como una idea de la ciencia ficción latinoamericana contemporánea o reciente como weird en ese sentido, como influida por estos escritores en la herencia de Lovecraftiana. Lo que podría incluso darse como un siguiente paso es pensar que en el Río de la Plata o particularmente en Argentina en el año 2022, estoy hablando de hace muy poco y lo que va de este año, empezaron a escribirse, a publicarse libros que dan cuenta de esto, o sea que compran si se quiere la teoría, la hipótesis de la ciencia ficción weird o weirdificada y le dan como otra iteración combinándola con el Cyberpunk. El Cyberpunk que es esta corriente que empieza en los 80, que tiene mucho que ver con la producción de subjetividades en relación a la tecnología y al cambio tecnológico, a la aceleración del cambio tecnológico, que tiene su lado más convencional por lo distópico si se quiere, todo este hijo de los 80, el Cyberpunk tiene toda esta idea del neoliberalismo fuera de control, entonces la cosa desregulada, desestatizada, toda esta trama de corporaciones, entonces uno lee las novelas de William Gibson de los 80 y los 90 y no existen los países, es como toda una cosa totalmente postestatal donde son las corporaciones, las mafias, los que descontrolan un poco todo, eso es muy de época obviamente, ahora ya no es futuro, ahora es algo que vemos, pero en ese momento todavía era parte de un horizonte especulativo, como ese género, el Cyberpunk tiene su momento que es novedoso y su momento posterior en que es asimilado y luego se confunde si se quiere con la ciencia ficción, de algún modo, así como todo el pop después de los Beatles es Beatlesco de alguna manera, toda la ciencia ficción después del Cyberpunk tiene componentes de Cyberpunk en el sentido de que el Cyberpunk habilita esta idea de cómo especular con la producción de subjetividades y la tecnología, es algo que está clarísimo desde el comienzo y no solo desde William Gibson que es como el autor emblemático pero antes, después, en esa zona de los 80 hubo otros escritores que también crearon su propia versión de esto, Greg Bear, Rudy Rocker, mismo Blade Runner, es una película súper importante en ese sentido para pensar estos temas y es asimilado como decía y como muchos subgéneros dentro de la ciencia ficción tienen momentos en que vuelve a estar de moda por así decirlo, en que se configuran trends o nuevos picos de interés y nuevas maneras de pensarlo, por ejemplo, hace poco, en 2017 se había estrenado Blade Runner 2049 que retomaba una película tan emblemática como Blade Runner y la actualizaba desde otros lugares más contemporáneos del cyberpunk series sobre todo se ve mucho en el cyberpunk japonés en anime qué sé yo se puso de moda una serie que se llamaba Carbono Alterado que también era como una vuelta bastante cyberpunk mucho más convencional incluso si se quiere que mostraba toda esta asimilación que les decía bueno, a mí me interesa mucho todo eso todo esa manera de pensar el cyberpunk y lo que me pareció ver es que en esta ciencia ficción que se hace cargo de la herencia Weir porque ya estamos hablando de autores argentinos en este caso que han leído a los autores emblemáticos de esta tendencia Weir que son muchos colombianos algunos mexicanos y han incorporado si se quiere ese tipo de tendencia como que hay una suerte de aceleración del hype y las tendencias en la ciencia ficción contemporánea por lo cual es como que ese impacto que antes podíamos tratar de juzgar en términos generacionales de influencia todo eso es como que ahora en cierto sentido está pasando mucho más rápido y nos permite ver cómo hay factores editoriales por supuesto cuando se pone de moda algo entre los editores eso genera una selección una suerte de darwinismo donde ciertas novelas tienen más chance de ser publicadas que otras o ciertos cuentos entonces se produce como un deseo de los escritores de adecuarse a esas tendencias y escribir ese tipo de literatura y eso se está viendo mucho me parece con estos escritores argentinos Flor Canosa el propio Michel Nieva Pablo Farrés Juan Matio que escriben una ciencia ficción ya weirdificada se queda por sentada la importancia del weird pero que además le hacen como un matiz interesante que es Cyberpunk entonces eso me parecía esto lo empecé a tratar de ver un poco como a principio de este año luego leí la infancia del mundo de Michel Nieva y me pareció que encajaba se podía hacer encajar muy bien entonces me parece que ahí hay como un punto de interés que lo vivo tanto desde el lado llamémoslo crítico como del lado de escritor me gusta cada vez separar menos eso si miramos lo que vengo publicando desde 2018 19 cada vez no solo van apareciendo más ensayos yo no tenía casi que ensayos publicados antes de estas fechas y a partir de ahí sí publiqué uno sobre David Bowie otro sobre Matrix ensayos en antologías también cortos y a la vez buscando como este lugar intermedio que es lo que en la ciber teoría de los años 90 y los 2000 se llama la teoría ficción esta idea de bueno como Deleuze y Guattari toman el profesor Challenger en Mil Mesetas que es un personaje recurrente de ficciones de aventuras y todo eso lo usamos como productor de teoría y lo atribuimos todo eso se puede describir con el término hiperstición hay muchas vueltas que darle por ahí pero la manera más neutra y se quiere menos complicada es pensar que eso es teoría ficción es probar ensayar jugar especular con nociones que entrarían en la idea de teoría o incluso de filosofía yo tiendo a pensar en filosofía como esta cosa mucho más sancionada institucionalmente más rigurosa en ese sentido y dejar el concepto de teoría para algo mucho más amplio en donde entran por ejemplo Mark Fisher es un autor que cada vez suena más incluso en el Río de la Plata Mark Fisher es un tipo que hace no hace filosofía en un sentido convencional del término hace una suerte de teoría de la cultura muchos de sus textos son reseñas publicaban blogs tampoco estaba en un lugar editorial institucional tan claro entonces ese tipo de lugares liminales incluso o híbridos entre distintas formaciones discursivas terminan por crear esta noción emerge esta noción de la teoría ficción que a mí me interesa muchísimo hay libros que son emblemáticos de esto estoy pensando en ciclonopedia del iraní Rezanegar Stani que ahora sí ha hecho un giro hacia la filosofía más en el sentido duro del término pero durante los 2000 tenía esta cosa como mucho más salvaje que les digo de escribir bajo pseudónimos pseudo identidades bueno el concepto más clásico si quiere de heterónimos como en el caso obvio de Pessoa etcétera toda esa manera de producir teoría desde un lugar inestable burbujeante a mí me interesa muchísimo y es más o menos lo que estoy haciendo o quiero hacer entonces noto que estoy mezclando mucho el lugar de lo teórico de la reseña de la crítica con la ficción pero no tratando de que no sea algo tan esquemático como bueno punto viene un personaje que dice una teoría sino tratar de integrarlo un poco de otra manera y es algo que me está resultando súper interesante ahora y creo que un poco muchos de estos libros incluso el cyberpunk clásico de Gibson y todo permite ser leído desde ese punto de vista también o sea como Gibson creaba conceptos teóricos por decirlo así o crea conceptos teóricos o como genera indicios de eso que luego pueden ser retomados desarrollados como ocurre con muchos de los teóricos de la cibercultura de los noventas que leen neuromante les vuela la cabeza y empiezan a desarrollar teoría a partir de eso luego esa teoría nos permite volver a Gibson y todos estos loops que a mí me encantan de feedback el output del sistema se vuelve el input y ahí seguimos operando y un poco creo que ahí es donde si tuviera que pensar en donde estoy en relación a donde estaba es un poco en esas líneas esas preocupaciones la ciencia ficción siempre está el horror siempre está pero esta dimensión si se quiere teoría ficción todo eso también más recientemente ha empezado a comparecer no sé si contesté un placer escucharte porque además nos hiciste una genealogía personal y editorial y escritural impresionante en un ratito capaz que Elena quieras decir algo así no bueno yo quería que repitieras perdón Ramiro el texto que dijiste de este escritor iraní ¿cómo se llama? si tenemos acá tenemos que tener un chat hay un chat hay un chat a veces sí acá está a veces la pronunciación me cuesta y más en estos casos porque estamos hablando de alguien de Irán se llaman Rezan y Garestani y el libro se llama Cyclonopedia en inglés escribe en inglés pero se ha traducido como Cyclonopedia ahí lo puse en español lo publicó una editorial española que se llama Materia Oscura no es una no es lo que diríamos una buena traducción lamentablemente quien pueda leerlo en inglés que no lo dude y Negarestani incluso por mucho tiempo se dudaba de la existencia de este hombre es un libro muy inestable que se presenta como un conjunto de notas que hace un colectivo sobre la obra de un filósofo iraní ficticio entonces es como lo que un colectivo que no sabemos hasta qué punto puede ser real o no no importa interviene la obra de un teórico ficticio entonces en todo ese vórtice de ficcionalidad y todo esto en su momento cuando salió el libro me acuerdo que había mucha especulación sobre si Negarestani era en efecto una persona real o era el seudónimo de un colectivo además complica mucho las cosas porque algunos de los personajes del libro que son nombrados son entidades reales humanas y a su vez escritoras y escritores entonces es como en su momento había como una niebla y una cosa muy inquietante y muy linda que claro en algún momento colapsó en una determinación mucho más simple donde apareció el hombre dijo yo soy Reza Negarestani empezó a firmar autógrafos y coincide un poco con un giro de su actividad hacia la filosofía más pura y dura entonces él ahora él es un funcionalista a él le importa mucho el tema de la mente y desde una perspectiva funcionalista donde más que pensar en ontologías o lo que fuese lo que le importa es qué hace la mente no qué es qué hace y tiene un libro muy interesante que se llama Inteligencia y Espíritu a ver si lo puedo Inteligencia Inteligencia and Spirit que es como muy hegeliano además él es una especie de neo-hegeliano y bueno y tiene tiene como una postura que en su momento él la llamó inhumanismo pero luego la rebautizó como neoracionalismo vamos a ponerla el neoracionalismo estipula una suerte de cómo llamarlo autonomía de la razón donde la razón es algo que no depende de nosotros primates ni de nuestros hábitos cognitivos sino que es un más allá en ese sentido una fuera a lo humano pero que es justamente lo que construye lo humano en permanente revisión entonces lo de negar es como una especie de humanismo sofisticado donde hay un lugar de lo humano que está en permanente cambio pero no producido por sí mismo no es que los humanos por decirlo así estén autocriticando ellos mismos y produciendo ellos mismos devenires desde lo humano hacia otro lado o resignificando lo humano desde su propia agencia sino que hay una autonomía que es la de la razón que incide de algún modo en todo esto bueno y es un tipo muy beligerante de Negarestani se ha peleado con muchos contemporáneos y poca gente lo quiere fundó un centro de estudio que se llama el New Center eso lo pueden buscar por ahí muy interesante también ha generado cursos y ha publicado mucha cosa entonces es un personaje interesante yo lo sigo bastante de cerca si bien me cae bastante antipático a mí me gustaba cuando estaba loco o sea ahora que quiso claro ahora que quiso meterse en la razón geliana y todo eso me cae antipático pero a la vez una cosa que noto es que muchas de la gente que estaba en este mundo del aceleracionismo y el horrorismo y todas estas cosas raras cuando Negarestani hizo este giro digamos se fueron con él entonces es como y ahora tienen todo un discurso de esas especulaciones adolescentes del post-humanismo y hay una rivalidad muy importante esto parece intrusos en el espectáculo de la filosofía hay una una rivalidad muy importante entre él y David Roden David Roden es un teórico del post-humanismo es el teórico si se quiere del post-humanismo y y bueno tienen diferencias muy importantes y han generado muchas cosas y es interesante como lo que puede pasar obviamente trivial y una cosa farandulesca tonta en realidad ha terminado por generar bastante escritura porque Roden defendiéndose si se quiere de estas críticas ha dado un giro inverso él surge de la filosofía académica y termina escribiendo ahora está escribiendo novelas y traduje una pero que es completamente imposible me gustaría me gustaría que leería un lacaniano de impronta Joyceana en este libro porque creo que los volvería tan locos como los volvió Joyce en su momento a Lacan porque es una novela que de algún modo dice bueno toma la tesis fuerte de Roden que es tenemos que dejar de hablar de humanidad en singular y si podemos pensar en una suerte de post-humanismo piensen siempre desde la diferencia con el trans-humanismo el trans-humanismo lo que sostiene es que a través de la tecnología nosotros como especie podemos ir a donde queremos mejorarnos no queremos morir bueno no queremos tener que dormir bueno no queremos tener cáncer bueno entonces todas las mejoras el upgrade a través de la tecnología yo que sé la tecnología médica nanorobótica químico que se yo el trans-humanismo sostiene que tenemos la agencia digamos a través de la tecnología para intervenir nosotros sobre nuestro propio devenir como especie el post-humanismo niega hay muchos tipos de post-humanismo pero en general el post-humanismo niega eso y no hay una agencia digamos vamos a ir a lugares el devenir obviamente está dado por sentado pero no va a haber necesariamente una suerte de control de esto y Roden llama esto la tesis de la desconexión bueno eventualmente vamos a pensar en muchas post-humanidades no necesariamente una Negarestani es como muy firme en su idea de que hay un proyecto de lo humano que va optimizándose y es un heredero de la ilustración para mí las críticas más importantes vienen por ese lado en ese sentido muy moderno si se quiere entonces Roden le contesta más bien en términos de pluralidad en términos de post-humanidades y una de las cosas interesantes es que Roden agarra y cuando le critican que bueno que está especulando en la nada porque dice bueno sí estoy haciendo ciencia ficción de algún modo entonces escribí una novela que se llama Snuff Memories que hace como un acopio de géneros muy radicales desde horror corporal a la Cronenberg ciencia ficción muy extraña mucha cultura pop mucho anime o sea todas las zonas más extrañas incluso radicales de los géneros de ciencia ficción y horror y todo las reúnen esta novela que es como una suerte de múltiple narrador que va narrando desde estas post-humanidades y el lenguaje por lo tanto no es el nuestro entonces está escrita desde una dislocación de significante significado no sé no sé que la hace completamente por un lado fascinante pero por otro lado imagínense ponerse a traducir eso entonces estuve casi que todo el año pasado tratando de abrirme camino y el primer editor que había manifestado su interés se espantó y yo digo lo que pasa es que claro pero qué es esto me dice pero no entiendo nada y yo bueno vos leíste el original y yo no bueno lee el original y yo tampoco entiendo nada en el original entonces era como un caso de vieron el fin de Gansweig qué hay que traducir y a qué idioma hay palabras ahí bueno esto es una cosa un poco similar entonces ¿cómo dijiste el nombre Ramiro? la novela se llama Snuff Memories la pueden comprar en Amazon o en todas partes y bueno están entre comillas inglés Amolfine Gansweig está entre muchas comillas en inglés y al final este editor español o el de Olobionte medio como que se echó para atrás y ahora estamos viendo de que porque él había contratado los derechos del libro entonces estamos tratando de que lo ceda a otra editorial que se llama Vestigio es una editorial colombiana que también se ha especializado en estos márgenes raros de la ni siquiera ciencia ficción como algo que es todavía más radical y experimental y raro lo que a veces ahora está cobrando como mucho ímpetu llamarlo literatura extraña no necesariamente de lo extraño sino literatura extraña y Vestigio es como una editorial especializada en eso muy programáticamente especializada en eso y estamos tratando de ver que el editor de esta Olobionte ceda los derechos para poder movilizar esta traducción o prototraducción habría que seguir trabajándola quizá mía de este libro que es un poco imagínense la puesta en práctica literaria de esta idea de las post-humanidades y la desconexión porque es como que son mutuamente ininteligibles como se acuerdan los paradigmas de Kuhn bueno imagínense eso llevado a a un grado mucho más fuerte donde cada paradigma es ininteligible para el otro bueno cada post-humanidad es ininteligible para la otra no comparten un universo si se quiere entonces bueno esta novela trata de luchar con eso o contra eso no sé y es súper interesante y me resulta hay como una intersección entre textos radicalmente experimentales estamos hablando de cosas que no son teoría no son ensayo no son ficción no son poesía no son prosa y a la vez la ciencia ficción weird y lo ve kraftian y todo eso entonces hay como una zona donde esas dos grandes esos dos grandes territorios se empiezan a unir y aparecen libros como este claro que son libros que editorialmente se dan en contextos donde no hay una venta por hacerlo así no son libros que se vendan o sea generalmente las editoriales que publican este tipo de textos los ponen gratuitamente en la red uno puede descargar los pdf o lo que sea y si quiere compra el libro en papel con una impresión a demanda y si lo quiere tener en papel sí bueno paga lo que sea pero el texto en sí el objeto digital está gratuito porque se asume que no tiene ímpetu comercial por decirlo así porque es como les digo la radicalización de algo que ya de por sí se podría pensar como radical para muchos lectores no podemos engañarnos y pensar que en efecto cada vez haya más lectores de ciencia ficción yo discuto mucho esa idea del nuevo boom si se quiere de la ciencia ficción se puede ver quizá que hay autoras y autores Fernanda Trías en Uruguay o no sé Jorge Carrión en Argentina hay muchos escritores y escritoras que están incorporando lo que podríamos llamar ciencia ficción o una literatura un poco más especulativa pero no creo que eso afecte en lo más mínimo a los libros que sí se presentan desde el género como género por escritores de género o por escritores que construyen su identidad como escritores de género eso es una cosa importante me parece no todo el mundo lo hace Carrión no lo hace o a Fernando a Trías son escritores que se proponen como escritores por eso es interesante el caso de Mariana Enríquez si no la leyeron lean a Mariana Enríquez porque es una escritora que ha tenido tanto en el mundo hispanoamericano como recientemente en el mundo anglosajón una difusión increíble asombrosa y ella sigue manteniendo ser una escritora de horror no disimula en ningún momento eso obviamente sus libros pueden ser leídos desde muchos lugares pero siempre fue así con los géneros yo puedo agarrar Crónicas Marcianas y leerla como la leyó Borges o sea como una historia de la soledad entonces bueno genial una lectura existencial yo que sé bien todo eso se puede hacer desde siempre con la censura en el caso de Mariana Enríquez abundan por supuesto lecturas que van por ese lado pero ella misma se encarga de siempre mantenerse en el lugar de identidad de una autora de horror lo cual me parece un gesto súper interesante para pensar en un lugar crítico pero este boom me parece tiene más que ver con lo otro con escritores que más bien te dicen no yo estoy de visita en este campo y tomo cosas y las reciclo o la que sea así que no creo que haya o incluso desde el campo de la filosofía como dices bueno claro apropiación de la especulación como una forma de hacer filosofía y que está en un tema además como político también al cual bueno Graham Harman es uno de los ahora no sé que tanto se lo lee pero en los 2000 era un tipo importante con su realismo especulativo y su ontología orientada a objetos y todo esto y Graham Harman tiene un libro sobre Lovecraft o sea que se llama Realismo raro Weird Realism donde justamente lo que él empieza diciendo es bueno no obviamente Lovecraft no es un filósofo Lovecraft no es un teórico es un narrador pero así como Heidegger con yo que sé quien sea yo puedo tomar reciclar reproducir etcétera la obra de Lovecraft en contextos de filosofía y hablar de una lectura puede ser tanto del horror desde la filosofía o más interesante en mi opinión de la filosofía desde el horror que es lo que hace Eugene Thacker que es otro otro autor muy interesante digamos reciente que él tiene una serie de libros que se llama El horror de la filosofía donde habla de conceptos filosóficos consabidos ya que sé la síntesis canteada desde el horror o sea movilizando tópicos del horror y generando esta posibilidad de usar al horror como manera de leer no solo la realidad sino la filosofía o lo que sea sin lugar a dudas esto se ve mucho en el horror como se escribe en Argentina donde tenemos gente como Mariana Enrique Luciano Lamberti mismo quizá Samantha Schweblin etcétera que usan al horror como manera de hablar de la soja el monocultivo y todo esto o hablar de la dictadura ¿no? entonces el concepto por ejemplo del desaparecido en la dictadura filtrado a través de un montón de claves weird y lovecraftianas o lo que sea aparece por ejemplo en cuentos de Lamberti y de Mariana Enríquez como esta idea de el niño que vuelve y desaparece y vuelve y cuando vuelve ya es otro y está cambiado y que es muy curioso son cuentos de Lamberti y de Mariana Enríquez que son básicamente el mismo cuento y que ambos porque ambos hacen ese mismo gesto de resignificar la figura del desaparecido desde los tópicos del horror el changeling el niño cambiado de todo esto así que es algo que extrapolado más a la filosofía en general también se ve como decía Elena con esta idea de producir una zona intermedia si quiere o un diálogo permanente entre horror y filosofía del cual quizás sí Graham Herman con su lectura de Lovecraft sea como uno de los fundadores Eugene Thacker de algún modo también se lo vincula a una corriente que se llama horrorismo o teoría horror que intenta dar como un andamiaje teórico a esto que estaba diciendo hay muchos teóricos que van por ese lado es muy interesante porque son estudiosos de muchas dimensiones de la cultura pop entonces por ejemplo algunos que estudian formas de metal de música de heavy metal extremas y como toda esa imaginería vieron que los grupos como de black metal escandinavo y todo esto tienen como esa cosa de por un lado como lo satánico o por otro lado lo pagano y como algunos todavía van más allá todavía y tienen esta cosa totalmente anti-humana y todo esto y esos temas de estudio están hay publicaciones dedicadas a la teoría del horror en los géneros de metal y todo esto a mí me interesa mucho sobre todo por esta cosa que les decía hace un rato de lo sónico del interés por el sonido el sonido y su relación con la música etcétera como el sonido del black metal de algún modo ya está diciendo algo no necesariamente un análisis musicológico del black metal porque en realidad se aburriría muy rápidamente un musicólogo analizando black metal pero desde un lado sonoro o sónico más bien se puede sacar mucho y no es nada nuevo o sea si buscan sonic turn o giro sónico es algo que es tan viejo como philip glass o todavía más steve rye que se yo toda una tradición de música del siglo XX que empieza en eric sati y sigue la música electrónica ya que se penderecki etcétera y es algo que ahora también termina por conectarse con esta red de teoría del horror del post-humanismo y todo eso y a mí me resulta fascinante es algo que me gusta mucho siempre estar tratando de leer y pensar desde ahí Roberto querés decir algo Elena no sé o abrimos como quieran a mí me gustaría porque ya he mencionado de hecho algunas películas también como así o de paso no tanto adaptaciones porque tampoco es un género bueno una palabra que me guste tanto porque en realidad me gusta más cuando son desadaptadas casi qué diálogos también así como el circuito o como decías antes de los loops ha encontrado también con ese paso a digamos lenguaje audiovisual también que mencionó ahora la música me gusta el metal además pero con el cine que es otro de mis intereses como me gusta la pregunta y me gustó lo de la adaptación y las películas inadaptadas creo que hay todo un campo con la inadaptación de cierto cine que también tiene que ver justamente por poner en tensión la adaptación estoy pensando en la reciente ahora se me fue el realizador versión del color que cayó del cielo de Lovecraft que trabaja Nicolas Cage ahora a ver si hago un googleo rápido out of space es una película de 2019 Richard Stanley Richard Stanley vamos a ponerlo acá Richard Stanley hace una adaptación de Lovecraft que es completamente inadaptada en muchos sentidos y está Nicolas Cage haciendo sus locuras de siempre pero a la vez lo interesante es que tiene como claramente está informada por un montón de cine de lo extraño entonces podemos pensar que hay todo un cine que evoluciona desde Lovecraft en términos de cine y luego produce un lenguaje cinematográfico que es utilizado para adaptar a Lovecraft o desadaptar a Lovecraft o inadaptar a Lovecraft entonces se da como uno de esos loops pero sin ir tanto a la adaptación o inadaptación para mí el referente fundamental en cuanto a cine contemporáneo de estos temas es Panos Cosmatos a ver si es nunca me parece con C o con K Panos Cosmatos es un realizador canadiense que tiene dos películas una se llama Beyond the Black Rainbow y la otra se llama Mandy la voy a escribir en el chat y perdón puse una U que no iba y hace poco también está Nicolas Cage exactamente Nicolas Cage es raro él entonces se ha vuelto es extraño él entonces se ha vuelto una figura recurrente del cine de lo extraño más allá de lo literario bueno Mandy me parece que es la película clave en el sentido de hay como una erosión de la trama es una historia de venganza relativamente simple pero hay todo un juego con un discurso que viene un poco de los primeros años 2000 que es el de la hauntology o hauntología es un concepto de Derrida del libro espectros de Marx de Derrida se acuerdan de esta respuesta al fin de la historia y a Fukuyama y papapapá entonces sale el neologismo o ontology de Derrida que Mark Fisher lo resignifica y la hauntología es como la presencia espectral de los futuros que no fueron o sea pensemos no sé en las promesas de los grandes proyectos políticos del siglo XX el socialismo real todo eso de algún modo termina truncado pero el fantasma de esas organizaciones sigue asediándonos entonces haunting en inglés se dice haunt es encantar la casa embrujada es la casa encantada haunted house pero el haunt también tiene que ver un poco con la posesión con la obsesión con un montón de fenómenos muy de horror en cierto sentido entonces la idea de la posesión estamos todos poseídos digamos o vivimos en un contexto en un ambiente poseído por estas ideas de futuros que no llegaron a ser y eso genera una especie de afecto vamos a llamarlo así que tiene que ver un poco con la nostalgia pero es una nostalgia de algo fantasmal es una nostalgia de algo que no fue que pudo ser entonces en la música Mark Fisher sobre todo usaba este término para referir a cierta escena musical de los 2000's por ejemplo hay un músico llamado The Caretaker perdón que Roberto me preguntó por cine y te sigo hablando de música pero bueno ya llego al cine The Caretaker se acuerdan de bueno cine se acuerdan del resplandor de The Shining de Kubrick se acuerdan que está este hotel y una de las cosas que hace The Caretaker que es un nombre sacado de la película de hecho es imaginar la música que se podía oír en ese hotel entonces tiene un disco que se llama recuerdos del salón de baile encantado Haunted Ballroom que lo que hace es tomar como pequeños muestras samples así de de música de Big Band y toda esta época que está tematizada en la película se acuerdan con el final con esa foto de Jack Nicholson como devuelto al pasado y todo esto y tomando pequeñas muestras de estas canciones las reordena y como que crea nuevas canciones de esa época pero no vueltas a tocar ahora y sonando contemporáneas sino que suenan como si hubiesen sido de esa época en realidad suenan viejas porque tienen el ruido del vinilo de los discos de pasta todavía ni siquiera vinilo de los 78 revoluciones de la época de la Ballroom perdón de la Big Band incluso del tango todo esto el disco de pasta tiene ese sonido deteriorado viejo con esos ecos fantasmales entonces los discos de este hombre son así son como recreaciones ficticias de una música que no fue pudo ser etc y siempre la vincula al resplandor por ambientarlo en este salón de baile encantado y Fisher escribe sobre este músico sobre The Caretaker y sobre otros similares y usa este término de la jauntología para hablar de esta suerte de nostalgia por futuros o por tiempos por líneas cronológico-históricas etc que no llegaron a hacer en el caso de Panos Cosmatos que es lo que estábamos hablando él lo hace con la imagen entonces las películas de él tienen como grano de VHS por ejemplo de video o tienen esta paleta y estos halos y esta grano textura como de cine de los 70 también y sus películas están siempre ambientadas en los años 81, 82, 83 como si estuviera diciendo bueno hago una ficción que ya es histórica ya pertenece al concepto de narrativa histórica que reconstruye si se quiere una época pero le incorporo toda esta dimensión de lo fantasmal metiéndole cosas que claramente no son de esa época sino que son como de un posible futuro una especulación de cómo podría haber desarrollado esa tecnología en otras líneas entonces usa mucho también como es las leyendas urbanas se acuerdan todo este asunto por ejemplo de los experimentos soviéticos con la telepatía entonces todo eso empieza a aparecer en sus películas y es toda una mezcla de psicodelia como la herencia también de este proyecto de la psicodelia de fines de los 60 en Estados Unidos Timothy Leary bueno alguna cosa misma de William Burroughs etcétera y extrapolado tecnológicamente a un futuro que no fue entonces genera como una especie de ¿cómo decirlo? de ansiedad ¿no? de líneas cronológicas con las que nos podemos relacionar porque de algún modo todos respondemos al menos los que tenemos cierta edad todos respondemos nostálgicamente a los 80 y todo esto pero lo que nos está dando no es la recreación de los 80 como si hiciéramos un remake de cualquier película ochentera no nos está dando un lado fantasmal oscuro de los 80 que no es real pero es como de algún modo encaja en lo ochentero por decirlo así y Panos Cosmatos hace eso entonces me parece que su referente un referente de lo weird jauntológico raro podría ser él si tengo que dar uno sin duda me referiría después bueno hay muchos cines que me gusta que no necesariamente pasa por ahí yo que sé Wes Anderson etcétera Paul Thomas Anderson que se yo pero bueno hay mucho en el horror si se quiere hay muchas películas del siglo XXI que se pueden pensar un poco en esta línea un clásico es The Cabin in the Woods o La Cabaña en los Bosques que es como meta horror si se quiere porque es un poco una película donde se dan la mano todos los monstruos o los lugares comunes y los recursos del horror tiene como un componente de humor pero también toda una cosa mucho más especulativa o sea hay mucho cine de esto Cronenberg por supuesto Crímenes del Futuro la reciente película de Cronenberg las películas de Brandon Cronenberg del hijo de Cronenberg por ejemplo Possessor o la más reciente Infinity Pool que tienen sobre todo como una manera de volver a pensar estos lados jauntológicos y del weird más ochentoso o lo que sea pero también mirando la obra de Ballard que es como otro de los autores así como les hablaba mucho de Gibson recién Ballard es otro gran referente para toda esta escena que va un poco entre el 2001 y el 2016 bueno David Lynch sin duda Lynch sigue siendo como el gran referente de lo weird en la imagen y del cine pero bueno Ballard en los años 70 y 60 escribió ficciones donde pronosticaba futuros donde la idea de futuro ya no estaba donde la idea de que no vamos a hacer ninguna parte que no hay tiempo más que un presente eterno lo que Fisher mismo llama la lenta cancelación del futuro hay un teórico de la cultura pop que se llama Simon Reynolds también se lo recomiendo mucho que es más convencional lo que hace es crítica cultural en el sentido periodístico si se quiere pero a gran escala entonces tiene un libro que se llama Retromanía o su título es La adicción del pop a su propio pasado es súper interesante porque primero establece cómo lo retro siempre existió desde mismo los años 60 el rock el rock and roll es como una continua ida y vuelta de lo mismo pero que a partir del 2001 del 2000 toda nuestra cultura pop está como fija en ese gesto retro entonces en vez de ser anteromaníaca en vez de pensar en el futuro está pensando siempre en su propio pasado si pensamos en los años 70 que se yo o mismo en los años 80 al principio de los años 80 mucha música que se vendía estamos hablando de épocas en que se vendían discos cuando se vendía un disco un artista a través de sus álbumes o lo que fuese se lo vendía como se lo podía vender como el futuro de la música o sea la idea de que vos te vendieran algo como el futuro de la música generaba valor hype en el contexto del capitalismo global ahora no ahora nadie parece desde el 2001 para acá es como que la idea de que la música esté yendo a alguna parte desapareció por completo el experimento mental más conocido de Reynolds si ustedes se ponen a pensar en el año 68 y 64 piensen en un disco del año 68 como Electric Ladyland de Hendrix o lo que fuese y piensen en un disco del año 64 como Hard Day's Night de los Beatles es un abismo de diferencias musicales sonoras letras imagen todo lo que todos los componentes de la cultura pop la moda la estética la letra el contenido lírico de las canciones todo eso son como dos universos totalmente distintos desde el 64 al 68 pasan cuatro años en cambio piensen en 2018 y 2014 o 2008 y 2004 y no parece haber diferencia de algún modo porque en esta en esta idea de lo retromaniaco es como que ese componente de que la música está en un proceso que la hace diferenciarse y la hace devenir otra cosa y que se anuncia en un futuro de la música desaparece ese es el consabido experimento mental de Reynolds a que Fisher de algún modo le contesta diciendo que sí en efecto es así pero siempre subsiste este otro fondo que tematiza eso y hace de esa pérdida de futuro el eje conceptual de las propuestas y ahí aparece la jauntología justamente si no podemos pensar en futuros nuestros pensemos en los futuros que no fueron si nosotros no podemos es como aquello de Jameson es más fácil pensar en el fin del mundo que el fin del capitalismo bueno si no vamos a si no podemos pensar en a dónde estamos yendo como futuro sea de la música pop de la política o lo que sea bueno si podemos ir a épocas donde se pensaba en un futuro y pensar en ese futuro no es nuestro futuro ya eso no va a pasar pero está presente y nos encanta en el sentido bueno ese es el dogma vamos a llamarlo así jauntológico y es muy de esas épocas 2001 2016 2017 luego mi impresión personal es que esta idea de lo weird empieza como a reemplazar eso empezamos a vivir cosas que nos hicieron bueno el futuro quizá nosotros no estábamos siendo capaces de verlo pero vino igual la pandemia el cambio climático todas estas ideas de cosas que terminan de socavar muchas nociones de control humano por decirlo así piensen en la pandemia o sea de pronto aparece un virus ¿a qué es un virus? y un virus es una cosa que se replica no hay como antropomorfizar un virus el virus no no metaboliza el virus lo que hace es replicarse usa para replicarse entonces el virus está en un lugar intermedio si se quiere liminal no es problematiza la definición de vida yo iba a decir no está vivo bueno pero no sabemos qué quiere decir estar vivo entonces el virus justamente es un ejemplo de eso es algo que está ahí en el medio hace cosas que no hace una piedra pero tampoco hace pero no hace cosas que sí hace una planta qué sé yo entonces al crear lo que de algún modo nos activa el pensamiento de lo que Mark Fisher llama el continuo flatline que es esta idea de bueno no vamos a pensar tanto en categorías como vivo y no vivo tan discotómicas así sino en un continuo donde hay distintas intensidades de esto bueno muy espinocista de leuciano etcétera pero está por supuesto esa es la base un poco de la filosofía implícita en Fisher y en otros teóricos de los 90 pero nos sirve de algún modo para contextualizar si se quiere fenómenos recientes como la pandemia o sea de pronto una entidad que proviene de esta indeterminación entre lo vivo y lo no vivo o que cuestiona justamente la posibilidad de distinguir entre lo y lo no vivo modificó cambió drásticamente el mundo porque no hay manera de negar el cambio que significó la pandemia en nuestros hábitos el zoom qué sé yo ya existía pero nadie le daba la importancia que le podemos dar ahora qué sé yo no sé incluso a nivel afectivo sobre todo o sea la incertidumbre que vivimos muchos en 2020 y en 2021 las oportunidades dicho un poco de manera cínica pero me entenderán las oportunidades que tuvo el capitalismo global con todo esto a través de las de la investigación de vacunas y en la novela de Michel Nier por ejemplo está eso si leen la infancia del mundo van a ver cómo es un mundo devastado por el cambio climático en el cual la especulación bursátil y todo eso tiene que ver con nuevos virus y nuevas vacunas donde están continuamente lanzando virus para desarrollar vacunas y viceversa y respondiendo a virus que se liberan porque se derriten los casquetes polares entonces salen bichos que estaban atrapados quién sabe de hacia cuánto etcétera 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 pero es indudable el rol que ha tenido la pandemia o el cambio climático porque el cambio climático es algo que por supuesto en gran medida ocasionamos nosotros y hago un gran nosotros pero no desde un control o sea no estábamos diciendo vamos a destruir el ciclo del carbono no es como un side effect de un proceso que nos excede que es el de la modernidad que es el de la industria que es el del capitalismo que nos usa por decirlo así somos como sus agentes es una analogía con el virus el virus nos usa bueno para el aceleracionismo clásico digamos el capitalismo nos usa en ese sentido somos como vectores del capitalismo y nos roba la sensación de que alguna vez controlamos las cosas bueno el mundo en que vimos ahora en el que el cambio climático no es solo una posibilidad sino ya es real y ya es hasta del pasado ya vimos en el pasado los puntos donde no hubo marcha atrás ese mundo ya quizá esto es una intuición personal no me parece muy compleja ni nada por el estilo no ya ya no se lleva tan bien con estas categorías de la muerte del futuro y todo esto que veíamos en los 2000 lo que pasa que quizá llegó un futuro pero no era para nosotros ese futuro y por nosotros no me refiero a nuestros cuerpos biológicos homo sapiens no nosotros nuestra producción de subjetividad este nosotros humano occidental como queramos llamarlo latinoamericano porque no sino que es un futuro que postula si se quiere nuevas subjetividades o puede postularlas o puede generarnos la angustia de estar en el medio es viejo esto también ¿no? Kafka esa famosa esa anécdota que contaba Max Brod ¿no? que Max Brod hablando toda una tarde con Kafka y Kafka tirándole todo el blues así depresivo y Max Brod le dice bueno pero lo que estás diciendo es que no hay esperanza y Kafka lo mira muy seriamente no sé qué tan apócrifo será esto pero bueno no importa y Kafka no importa Kafka lo mira y le dice no no hay esperanza pero no es para nosotros y eso es un poco ¿no? el futuro ya llegó lo que pasa es que no era para nosotros cuando 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 nos abrimos del proyecto moderno al que quiere volver negar Stani de domesticar el futuro de hacer una priori si quiere del futuro y saber a dónde va cuando nos divorciamos de eso ya lo perdimos si se quiere en cierto sentido entonces lo que viene ya no funciona así veo que hay ahí Lu dice en los ejemplos latinoamericanos esta memoria tal cual es que es muy interesante una vez más Colombia ¿no? porque yo en más de un texto le he llamado como el epicentro de lo weird porque aparecen en el 2018 2019 muchos proyectos literarios como la obra de Luis Carlos Barragán por ejemplo tiene una novela que se llama El gusano que para mí es la definición puede funcionar como la definición más clara de lo que es una ciencia ficción porque es ciencia ficción influida por el weird o sea una ciencia ficción no humanista no tributaria de nociones modernas de progreso de confianza en la ciencia de futuro domesticado por decirlo así sino de un futuro totalmente desconocido donde se producen otras subjetividades otras humanidades y el recurso que hace la novela es imaginar que hay como una especie de fenómeno raro cuántico y tal que hace que de pronto algunos cuerpos se puedan fusionar entonces se produce como una especie de epidemia como un fenómeno viral de gente que quiere fusionarse entonces esos cuerpos se van aglomerando y terminan la forma que emerge de ese proceso es como la de un gigantesco usano que anda por la tierra y eso y me parece por todos lados fascinante esa idea porque en la obra de Willem Flusser Flusser no sé si lo si lo estoy pronunciando bien pero acá me está a ver si lo ahí lo escribí creo que falta algún acento algún tilde Flusser habla de del asco filogenético la idea de cómo nos producen cierta repulsión entidades vivas que están muy apartadas de nosotros en la suerte de rizoma o árbol de la filogenia o sea nosotros tenemos un antepasado común con las abejas que vivió hace 600 millones de años o más en cambio con un chimpancé nos separan en ese sentido 6 millones de años 8 millones de años entonces estamos más cerca filogenéticamente por supuesto de un simio que de una lombriz entonces lo que dice Flusser es que ciertas relaciones afectivas que podemos sostener con estas entidades biológicas tan alejadas se pueden introducir en lo que él llama el asco filogenético y la sensación sobre todo de lo basal aquello que es primitivo que es algo que enseguida cuando se nos enseñó historia natural o como querramos llamarla se nos decía lo primitivo la idea de que ciertos animales son más primitivos que otros lo cual es bastante absurdo porque si son contemporáneos nuestros no son más en ese sentido pero si son basales se parecen más al antepasado lo basal es esa categoría que se habilita para hablar de animales que se parecen más al antepasado común que tenemos con ellos entonces lo basal en ese sentido para Flusser también nos da como asco entonces me resultaba muy interesante pensar que la novela de Barragán El gusano ponía en un futuro un futuro cercano un retorno de lo basal porque el gusano es como la forma básica si se quiere primitiva entre comillas del reino animal entonces en vez de tender a piensen en la ciencia ficción de los años 50 tipo los supersónicos y todo esto donde pensamos que íbamos a en el futuro íbamos a hacer plaquitos y cabezones con ojos gigantes y apelar a las rayos y tecnología para hacer lo que los cuerpos no iban a poder hacer porque estaban como atrofiados puramente esa cosa como hiper cartesiana de la mente y el cuerpo y todo esto entonces la evolución tendía a la mente toda una cosa como totalmente antropocéntrica logocéntrica bueno todo eso que se daba por sentado en muchas ciencias ficción de los años 50 termina por destruirse por completo en algo como el gusano donde la evolución o lo que sea el cambio tiende más bien a lo contrario a este retorno de la forma antigua que es un tópico lovecraftiano además en las ficciones de lovecraft el terror permanente es el regreso de estas entidades primitivas con tentáculos y todo esto que en algún momento dominaron el mundo y lo van a volver a hacer contra la idea de la humanidad como algo pasajero y tal así que Colombia como recordó Lu es el lugar más o menos del que empieza a configurarse esta nueva ciencia ficción latinoamericana marcada por el weird por estas filosofías del horrorismo y costumanas y todo esto como les decía al principio está este posible vamos a ver a dónde va giro que se produce desde el río de la plata como respuesta si se quiere a ese primer momento weird de la ciencia ficción colombiana pero hay mucho es algo que se empieza a ver mucho en la academia empiezan a aparecer papers ponencias en congresos en libros que empiezan a abordar la obra que se yo de Liliana Colanzi Edmundo Paz Soldán Samantha Schwebling bueno Mariana Enríquez por supuesto Giovanna Rivero que es una escritora boliviana muy interesante Solange Rodríguez que es una escritora de Ecuador muchas escritoras se habla de un fenómeno también que tiene mucho que ver con la la difusión cada vez por suerte más intensa de no solo de mujeres que escriben sino de mujeres que escriben estos géneros entre comillas marginales Mónica Ojeda por ejemplo es una escritora ecuatoriana muy interesante en Colombia también está Karen Reyes que escribe un poco también todo esto bueno hay muchos escritores y escritoras sobre todo últimamente que tienen como este giro hacia lo weird aunque es algo que no tolera ser explicado necesariamente o cómodamente en términos de lo fantástico como podía ser hace 60 años la lectura del fantástico latinoamericano Chex de Cortázar todo esto sino que claramente se pelea de algún modo con esas categorías y reclama nuevas categorías donde entra lo weird lo extraño y todo eso así que hay un fenómeno súper interesante que por suerte se puede conseguir incluso en librerías de Montevideo imagino que de México también y todo eso hay como una respuesta del mercado editorial a esto que hace que los textos lleguen fácilmente a nuestras manos capaz que hay alguna otra pregunta si estaría bien si alguien tiene una pregunta yo aprovecho entonces mientras la gente piensa Ramiro porque te quisiera hacer 800.000 preguntas pero una sola ¿cómo se mete en todo este panorama esta cuestión de la hipertición y lo hiperticional que vos mencionabas al inicio pensando en este tema de los futuros ahí está la hipertición es una categoría que inventan en la llamada ciberteoría de los 90 la ciberteoría es como no necesariamente es ponerse a pensar en las computadoras eso es una cosa importante es en la cibernética como la vieja cibernética de los años 60 de Diner etcétera pero usar esa cibernética de algún modo extendida a una suerte de ciencia de los sistemas complejos lo autopoético lo autorregulado piensen en todo este pensamiento ecológico también de los 80 donde vemos los ecosistemas en ese sentido como autorregulados con sus ciclos etcétera emplear de algún modo esas herramientas para pensar en la cultura ese es como el punto de partida de la ciberteoría y hay como hay ciberteoría para lo que uno quiera hay ciberfeminismo por ejemplo es muy interesante en 90 hay muchas autoras como Sadie Plant entre otras que piensan en la interacción entre el patriarcado y lo humano la producción de lo humano en términos del hombre blanco occidental europeo etcétera y todo lo que queda por fuera hay todo como una cibernetización o un replanteo de Deleuze y Guattari en términos todavía más cibernéticos hay muchos autores que están Mark Fisher sale de ahí que están pensando en los 90 en todo esto y a mí me resulta fascinante hay toda una tradición que sigue un poco desarrollando estas ideas y se retoman conceptos formulados en esta época en los años 96 97 más o menos entre ellos el de hiperstición la hiperstición no es algo que no existiera antes sino que cuando decimos hiperstición es porque estamos haciendo el énfasis en esta lectura cibernética si se quiere pero la hiperstición son las ficciones que se vuelven reales el caso típico es por ejemplo Lovecraft tiene entre otros textos ficticios uno que se llama el Necronomicon el Necronomicon es una especie de libro ficticio que los personajes de Lovecraft han leído o quieren leer obviamente el libro ese no existe en el sentido positivista no sé el tonto del término pero mucha gente cree que sí y ahí está el tema se volvió real de algún modo si yo por ejemplo hay un ejemplo también muy típico es lo que se llama la práctica hipersticional que consiste en crear estas cosas bueno Borges por ejemplo creaba yo qué sé leyeron por ejemplo el acercamiento al Mottasim el acercamiento al Mottasim es un texto de Borges que primero lo publica como una reseña como un texto de no ficción y le refiere a un libro una novela policial escrita en la India y lo reseña lo comenta habla desarrolla algunas ideas pero el libro no existe en realidad el tema es que cuando ese libro cuando ese artículo sale como sale publicado como un artículo no como una ficción mucha gente entre ellos Bioy Casares famosamente creen que el libro existe y lo intentan comprar y luego ahí Borges le dice los engañé tontos ilusos entonces qué hace Borges después lo vuelve a publicar en ficciones que es un libro de cuentos entonces ahí se terminó la joda en realidad esto es ficción ahí se termina un poco el juego hipersticional porque a partir de ahí ya nadie piensa que eso sea real pero denle otra vuelta más a eso y en vez de un poco lo que decía hace un rato sobre la teoría de ficción en vez de atribuirse uno mismo ciertas ideas se las atribuye a un heterónimo o a un personaje ficticio al que se le da una biografía y sobre todo acá viene la clave se lo postula como anterior ahí está la cosa los rosacruces en algún momento de la historia de Europa aparece la idea de la rosacruz como una vieja sociedad secreta eso fue inventado digamos en mil inventos no tengo la fecha exacta en la memoria en mil seiscientos y pico pero cuando se la inventa se la vende por decirlo así se la presenta como algo que lleva siglos existiendo entonces se creen entidades que ya nacen con su pasado y que lo que de algún modo lo que hacen es regresar se empieza por regresar eso también es de Derrida en los espectros de Marx se empieza por regresar es algo que ya estaba entonces eso crea como una especie de loop si se quiere el tema es que para que la hiperstición funcione por decirlo así tiene que haber producción que se sume al juego por decirlo así entonces por ejemplo yo creo un teórico Pedro Pérez que tiene esta teoría entonces si otras personas se suman al juego y si en vez de citarme a mí Ramiro Sanchis citan a Pedro Pérez sumándose a la práctica hipersticional entonces ¿por qué diferenciarlo de la creación de heterónimos? bueno porque el énfasis está puesto en una lectura cibernética estamos hablando de cómo se crean loops de output o sea producciones resultados productos que se vuelven a incorporar al sistema como input lo estamos leyendo de esa manera entonces la hiperstición ocurre en el contexto del capitalismo global de redes de circulación de textos de mercantilización de textos de hype el hype es lo que hace que uno quiera comprar algo por ejemplo o sea qué tanto hype mañana sale un disco nuevo de yo qué sé Nick Cave bueno qué tanto hype puede tener bueno los fans están esperándolo ese tipo de cosas la producción de hype la producción de interés por parte de compradores todo eso es algo que el marketing y el capitalismo está pensando desde hace décadas por supuesto las agencias de publicidad entonces una lectura cibernética de eso es lo que intenta hacer la cibercultura usa el concepto de hiperstición para referirse a eso para generar digamos entidades que ya existían un ejemplo muy interesante es David Bowie David Bowie en los años 60 sistemáticamente fracasó o sea él proponía una nueva banda y no le iba bien grababa un disco le iba mal hasta que un día cansado de eso dice bueno yo voy a hacer como que ya soy famoso voy a ir a tocar rodeado de fans o sea actores y vamos a ver qué pasa entonces inventa un rockero falso que se llama Siggy Stardust inventa un look lo hace muy rigurosamente cambia hasta el acento hasta la manera de hablar se vuelve un actor que interpreta a este personaje que es un músico una entidad hipersticional diríamos y hace toda la performance de eso y pone esa performance en el contexto del pop con su venta su hype su circulación radio tv revistas y todo eso de pronto funciona y ahí entra a volverse real la ficción de que era un en efecto un músico exitoso entonces la hiperstición es una suerte de la práctica hipersticional mejor dicho es una especie de performance colectiva no lo puede hacer uno solo porque si no es como lo de Borges que en realidad no estoy hablando de valores literarios ni nada por el estilo pero nadie se lo creyó quiero decir a la larga se lo creyó al principio luego el disco era una broma muchachos listo porque la práctica hipersticional siempre tiene que ser colectiva no es posible agenciar una hiperstición yo no puedo dictaminarlo tiene que funcionar el acierto de Bowie fue rodearse de personas sumadas a ese intento y que eventualmente funcionó por supuesto ahora vimos en un momento de redes sociales etcétera donde lo viral de pronto es un fenómeno mucho más fácil de observar basta mirar tendencias en twitter y vemos que cosas están teniendo más retuiteos más éxito y todo entonces también es como que esa creación de hype esa especie de performance que vuelve real ciertas ficciones la podemos ver más acelerada la podemos ver más en vivo si se quiere sucediendo por eso es interesante pensar en cosas que están pasando ahora desde el punto de vista de esta ciberteoría de los noventas y todo eso como que de algún modo quizás está no quiero decirlo en un sentido muy fuerte pero previeron el mundo en el que hoy vivimos en estos términos de hype y de aceleración y tendencias y todo eso hay mucho de eso en William Gibson si leen las novelas de William Gibson de los años noventa hay una preocupación por eso por detectar lo que Gibson llama puntos nodales son los fenómenos de la cultura pop que están a punto de estallar y volverse virales o lo que fuese hay mucha preocupación se quiere teórica que se puede extrapolar de las ficciones de Gibson en cuanto a cómo ocurren esos fenómenos en la música en el cine en todo esto así que es algo totalmente fascinante y la práctica hipersticional en última instancia consiste en eso en crear autores ficticios asumir que son reales desdibujar los lugares de los que se pueda precisar lo contrario las redes nos dan mucho eso y sobre todo esa simulación de lo antiguo por ejemplo con unos amigos colombianos tenemos ganas de hacer un manual de hiperstición y lo vamos a hacer de tal manera que aparezca en la red que no salga publicado por nosotros quiero decir y que parezca un escaneo de un viejo texto mimeografiado de los 60 entonces va a ser obviamente una performance más estética que otra cosa pero va a dar cuenta de eso como ejemplo entonces si creas algo que está como cargado de un pasado ficticio pero que funciona como si fuera real vos gestionas que eso se vuelva real por decirlo de alguna manera y eso es lo que se ha dado en llamar hiperstición y puede ser una especie de concepto muy útil para pensar otras cosas las naciones como hipersticiones por ejemplo son ficciones que damos por sentado que son reales y nos afectan de algún modo a mi me interesó siempre mucho la noción de lo uruguayo por ejemplo porque identificamos como más uruguayos ciertos discos ya que sé Jaime Ross o Cita Rosa o lo que fuese que otros que es lo uruguayo en ese sentido bueno pero lo uruguayo es algo que en realidad no crece de los árboles es algo que alguien dijo en algún momento que era lo uruguayo entonces lo uruguayo retroalimenta nuestra percepción y no solo lo producimos no solo es producido por estos discos sino que termina siendo nuestra manera de relacionarnos con esos discos o esas películas o esa yo que sé Bonetti que sé yo toda esa ficción por ejemplo creo que hay una mano levantada a ver ¿dónde está? Sergio no ¿se me escucha? sí no 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 es Sergio es 404134 en otro en otro registro ya la figura que ustedes ven corresponde a un nuevo código la verdad que no era tanto una pregunta como un comentario pero quisiera tratar de darle la vuelta para que se transforme en pregunta partiendo de esto del texto de Borges me surgió la idea de la cuestión de el lugar de la sanción es decir al ser publicado en un determinado medio he sancionado ese texto como tal si de entrada hubiese sido publicado en una revista literaria quedaba sancionado quizás como un texto literario al ser publicado en otro medio es el medio el que sanciona entonces de qué tipo de textos estamos hablando entonces me pareció interesante eso porque me hizo acordar cuando yo estaba estudiando en la facultad en antropología estudiamos un caso de un de un chiste antropológico de un grupo de investigadores que inventaron un hombre de como que estaría entre el Neandertal y el Cromañón habían encontrado un nuevo un nuevo hombre ahí un nuevo eslabón y nada y fue sancionado y en en los en los libros de antropología este este hombre de no me acuerdo el nombre este nadie se lo estudiaba y entonces ya había un eslabón más en la cadena hasta que bueno después de 10 15 años estos tipos dijeron no muchachos se trataba de un chiste y entonces lo eliminaron pero el texto al ver al haber sido publicado en una en publicaciones científicas fue sancionado como tal o por ejemplo pienso en Lord Kelvin que este a mediados del siglo XIX empezó a pensar de que el universo estaba formado por éter y este éter tenía determinadas formas y es esa teoría de Kelvin por ejemplo dio nacimiento a la teoría de los nudos y sin embargo a los 10 15 años otros otros investigadores dijeron bueno no esto que dice Kelvin es una paparrucha del éter no existe que se yo se cae la teoría sin embargo el 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 nudo borromeo tal como lo estudiamos hoy por ejemplo se deriva de ahí no entonces esto lo lo que digo para transformarlo en modo de pregunta es que que pensás vos acerca de esto yo a mí no me sale esta palabra que vos estabas usando recién este pero como que esto el 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 lugar de la sanción como define también y da realidad algo hace existir algo de determinada manera a partir de que es sancionado desde tal lugar si tal cual hay un libro de de a ver no me acuerdo de Alan Paul es un libro de Alan Paul sobre del escritor argentino Alan Paul sobre Borges que se llama El factor Borges se consigue fácil y y ahí justamente Alan Paul dice esto que estás diciendo vos o sea la sanción del del contexto entonces presenta a Borges justamente y acá viene lo interesante como alguien que es capaz de manipular esos conceptos de esos contextos donde él de algún modo es consciente de que ese texto publicado como fue publicado en el libro Historia de la Eternidad que es un libro de ensayos iba a ser leído como un ensayo y en el momento en que él dice bueno se terminó la joda vamos a publicarlo en un libro de ficciones cierra ese ese episodio y lo habilita como ficción entonces eso que se puede en última instancia expresar como una suerte de técnica una suerte de procedimiento retórico como quieran llamarlo es parte de esta práctica hipersticional el punto justamente es me parece a mí al menos como yo leo el fenómeno es que esa sanción hasta cierto punto se nos va a escapar siempre de las manos a ciertas escalas no podemos agenciarla a nosotros o sea nosotros tenemos que proponer y ver qué pasa porque si no justamente lo que pasa es esto cuando el hombre de termina siendo expuesto y el momento en que es expuesto ya nadie vuelve al momento de pensar que eso pudo haber sido real el caso del nudo borromeo es súper interesante porque pensemos en cuántos conceptos científicos perimidos por decirlo de alguna manera generan o presuponen otros tantos conceptos que siguen circulando eso hace más complejo el fenómeno hipersticional por decirlo así sí es que ahí es donde la hiperstición se vuelve justamente un marco por decirlo así para pensar estos fenómenos y ahí obviamente no es que yo tenga la respuesta específica de este caso pero sí pienso que en última instancia el aporte de la ciberteoría es darnos un set de herramientas que tienen que ver con justamente configuraciones del sistema de la cultura que no son agenciadas por sujetos individuales específicos Borges etcétera sino que emergen ese es el giro el uso de la cibernética pasa justamente por esa idea de no precisamos adjudicárselo por decirlo así a un sujeto específico sino que esto emerge la configuración actual de la biosfera es emergente de una red que probablemente nunca terminemos de conocer que en algún momento vamos a decir bueno esto es caótico donde hay un montón de factores y obviamente está todo el problema del determinismo o incluso la forma más contemporánea de hiperdeterminismo donde la teoría del caos y las variables ocultas y todo eso bueno pero lo cierto es que de una neblina epistemológica por decirlo así emerge una configuración que es con la que vivimos en la biosfera pero nosotros al estudiarlo ecológicamente desde un punto de vista cibernético si se quiere estamos por supuesto descartando la idea de que eso sea agenciado por un sujeto específico dios o lo que fuese entonces sí perdón sí no 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 sí 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 no es que justamente me refería a esto al lugar de la sanción justamente porque el lugar de la sanción no es alguien es un lugar exacto no vos lo habías mencionado a Kuhn entonces bueno la estructura de las revoluciones científicas se establece un paradigma y a partir dice que paradigma está todo lo que entra dentro de ese paradigma es sancionado como algo verdadero y en verdad no deja de ser una ficción porque cuando cambió el paradigma todo eso que era verdadero dejó de serlo sí sí o se incorpora un lugar donde no no hace sentido la realidad o no es el ejemplo de los epiciclos de esta idea de en el mundo tolemaico se creaban un montón de 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 malabarismos matemáticos para explicar cómo se movían los astros dando por sentado que en el medio estaba la tierra en el centro estaba la tierra por supuesto luego cuando se saca la tierra del centro y se pone al sol o lo que sea ese concepto de epiciclo simplemente no tiene cabida entonces el éter con el éter pasa eso el éter era era una necesidad de dar un soporte físico a las ondas de la luz qué es lo que vibra si decimos que la luz es una onda bueno el sonido es una onda lo que está vibrando es el aire qué es lo que vibra con la bueno entonces muchas teorías intentaban dar cuenta de esa idea del éter hasta que se genera un sistema mucho más complejo si se quiere de ecuaciones que es la del electromagnetismo de Maxwell y luego Einstein y tal que simplemente no necesitan al éter entonces el éter de pronto se vuelve ficción no necesariamente no tiene cabida entonces no podemos establecer una relación de el éter no existe el éter es una ficción instrumental para algo que ahora podemos explicar de otra manera entonces creo que sí está bueno lo que vos decís de que esa sanción contextual es justamente transubjetiva si se quiere o va más allá de estas instancias donde podemos pensar que interviene el sujeto y la cibernética justamente este es el gran punto de la ciberteoría de los noventas la cibernética nos da herramientas para pensar en cómo ocurren esas sanciones que no son estrictamente subjetivas entonces ahí es como se podría pensar lo que hace Paul en su libro es pensar a Borges como alguien que se anticipa si se quiere a esto y hace su propia práctica en ese sentido decimos Borges porque estamos más familiarizados pero yo que sé el autor polaco Stanislav Lem que muchos recuerdan por Solaris la Biblia de Tarkovsky Lem tiene libros enteros que son prólogos a libros que no existen o reseñas de libros que no existen o tiene un tratado completo diríamos ahora hipersticional sobre informática escrito en los años 70 llamada Suma Suma Bueno Tecnologiae como jugando con la con la suma teológica y este y y funciona del mismo modo él da incluso él reconoce la influencia de Borges y juega un poco en todo ese sentido pero no ocurre esa ese fenómeno de que se lo tome como real automáticamente el contexto lo sanciona como ficción en cambio y acá viene lo curioso no pasa eso con Lovecraft donde todavía hoy hay gente que contra todo el sentido común piensan que el Necronomicon existe y lo producen o sea se puede se puede incluso hay gente con la que que hablas y te pueden decir no lo que pasa que Lovecraft si lo puso en sus cuentas pero él tenía acceso a esa gente que a lo que voy lo digo como si fuera algo ridículo pero hay gente que lo toma muy en serio o sea entonces o aunque no lo haya en el contexto de la cultura pop es algo que otros autores citan entonces es algo que se vuelve un fenómeno recurrente ya no tenés que decir citando a Lovecraft tal cosa tal cosa sino citando al Necronomicon Tengo un amigo que asegura haberlo leído y yo le creo en algún plano de existencia lo leyó tal cual pero decían que en la biblioteca de Buenos Aires estaba la ficha del Necronomicon en el sistema de archivo y había una teoría a mí me encantan estas teorías como la de que Stanley Kubrick dirigió el video del alunizaje me encantan porque son como dobles disparates pero a la vez es algo genial porque quien sino Kubrick podría haberlo hecho al final termina hablando de Kubrick esa teoría no del alunizaje pero decían que claro que Borges había hecho esa ficha Borges aunque no lo asociemos tan cómodamente con Lovecraft era un gran lector de Lovecraft escritor de textos paródicos de Lovecraft incluso y homenajeados textos que homenajean a Lovecraft así que hay algo Michelle Wolbeck siempre Michelle Wolbeck tiene un libro sobre Lovecraft que se llama Contra el mundo contra la vida o algo así y en ese libro se hace esa pregunta ¿qué es lo que hace que Lovecraft sea tan vieron el concepto de memética de Dawkins esta idea de estas unidades de la cultura que se replican por decirlo así ¿qué es lo que hace que Lovecraft sea tan exitoso desde un punto de vista memético? ¿por qué sus obras circulan? ¿por qué hay autores como Thomas Pynchon como Margaret Atwood como Borges como Alan Moore como quien sea que se comprometen tanto con la ficción de Lovecraft que escriben continuaciones o textos incorporados al universo ficcional de Lovecraft Wolbeck en plan provocador dice nadie continúa a Proust claro nadie hace las nuevas aventuras de Swan o de nadie hace eso pero sin embargo sí con Lovecraft ¿no? o sea siempre hay gente que cita el Necronómico siempre hay gente que no sé hay algo ahí yo no puedo decir que es pero hay un campo de posibilidades permanentemente activado en lo de Craftiano que probablemente tiene que ver con que el contexto todavía no terminó de sancionar como ficción algunas cosas o al menos la sanciona como una forma productiva de ficciones a futuro vos podés leer a Lovecraft como el plano para futuras ficciones que conservan la impronta a Lovecraftiana y por lo tanto la replican de algún modo como si fuera una especie de virus Lovecraft propuse en algún ensayo por ahí hay como una especie de virus que se replica en la cultura y entonces hace que lo Lovecraftiano aparezca en el cine como el cine de Carpenter por ejemplo el Lovecraftiano puede aparecer en la música el Lovecraftiano puede aparecer sin duda en la literatura y sigue apareciendo y vuelve a ser leído lo Lovecraftiano y se vuelve a producir a partir de lo Lovecraftiano esa cosa de feedback de intensificación de algo vuelvo al mismo punto y termino con esto la cibercultura de los noventas quieran o no nos dan herramientas para pensar eso herramientas conceptuales para abordar ese problema o ver qué podamos decir al respecto Elena tiene la mano sí es que yo quería bueno me haces pensar mil y un cosas y me surgen miles de preguntas pero se me ocurría que así como estamos ahorita platicando un poco sobre la frontera entre la ficción y la no ficción o la verdad y la ficción que me parece una frontera genial pensamos también en el tiempo porque bueno finalmente la ciencia ficción siempre se ha asumido como un género que trabaja con el futuro y está todo esto que dice sobre Jameson por ejemplo diciendo llegamos a un punto donde las utopías se acabaron y entonces la ciencia ficción es una forma de reapropiarse también del futuro y entonces estoy leyendo una persona que trabaja mucho con ciencia y ciencia ficción y me gusta mucho porque ella dice es que creo que la ciencia avanza por ciertas cosas que la ciencia ficción quizás no conoce tanto y la ciencia ficción igual avanza por lugares que la ciencia desconoce o que no toma en cuenta entonces hacer ese cruce entre ciencia y ciencia ficción que ha hecho muchos pero que ella lo hace desde la academia más bien es interesantísimo y ella hablaba de un recurso que en realidad es del diseño que se llama es queomorfismo que es cuando dentro de un diseño de algún aparato introduces un elemento del pasado que es un poco lo que decías entonces es un elemento del pasado que lo que hace es que actualiza es muy raro porque dice lo que hacen estos escomorfismos es como romper la linealidad del tiempo porque algo del pasado actualiza el presente algo del presente se actualiza en el pasado entonces pensaba si un poco también ahí con todas estas cosas que estás hablando también podríamos hablar de eso como de romper esa linealidad estamos metidos tan arraigados sin duda sin duda es un tema súper importante para toda la ciencia ficción de los 80 para acá que es el retrofuturo los elementos de diseño ya que lo planteaste en términos de diseño es súper importante porque y luego reconocer cómo en gran medida la modernidad siempre fue deliberadamente retromoderna pensando en el art de Co por ejemplo que tiene todas estas formas egipcias sumerias no sé cómo llamarlas pero incorporadas a un discurso que dice lo que está por venir es súper importante eso y una de las cosas que se ven en la ciencia ficción a partir del cyberpunk justamente es que aparecen derivados que se llaman atompunk dieselpunk steampunk por ejemplo el steam steam es por vapor lo que hace es en vez de extrapolar la tecnología de redes y realidad virtual y todo eso como hace el cyberpunk tradicional lo que hace es extrapolar la tecnología de la máquina de vapor es decir bueno cómo hubiese sido un futuro en el que la pauta tecnológica se derivaba de la máquina de vapor entonces tenemos como seppelin toda la maquinaria a los autómatas y toda esta cosa de cómo se representaba en el futuro en la era victoriana imagínense que ese futuro hubiese sido así imagínense un cuento o una novela donde en 2040 o 2030 o 2023 está representado como el futuro como era imaginado en los años 50 o sea como los supersónicos entonces eso tiene un componente retro por decirlo así entonces nos genera esta idea de un futuro pasado y hay un autor muy cuestionado últimamente que es un tipo que empezó en la ciberteoría de los 90 y luego tiene todo un giro como espeluznante de derechas que propone para hablar de esto de este loop retro lo que sea el término templejidad que en inglés es templexity que es como complejidad pero en relación al tiempo entonces habla de estas formas del tiempo que no son lineales por ejemplo el loop autocausal supongo que todos o si no vieron la conocen la película terminator terminator es dicho así nomás es un futuro año digamos 2040 vamos a imaginar donde hay una inteligencia artificial que adquiere dominio de arsenales y misiles y hace como una guerra contra la humanidad y casi está al borde de destruir a la humanidad hasta que hay como una resistencia que logra avanzar y compromete y casi logra sacar del poder a esta inteligencia artificial que se llama Skynet entonces ¿qué hace Skynet? manda a 1984 con una máquina del tiempo a un robot que es el terminator de la película para que mate a la que va a ser la madre del líder de la resistencia pero al hacer eso que fracasa el robot este que ha enviado al pasado fracasa pero deja o sea queda destruido ahí y entonces deja como vestigios de sí que en la segunda parte en la secuela nos cuentan que con esos vestigios esos chips eso que quedó algunos ingenieros de software y de computación y todo esto desarrollan a lo que va a ser la inteligencia artificial Skynet entonces es como que Skynet manda al pasado lo que le permite ser se encarga de autoproducirse entonces esa cosa que invierte causas y efectos y todo esto Nickland teoriza mucho al respecto usando este concepto de lo templejo estos loops que invierten nuestra sensación de pasado futuro Skynet está siempre en el futuro de sí misma pero también siempre está en el pasado de sí misma y lo interesante de Land es que usa esa herramienta de la templejidad para describir procesos de generación de variedad en las ciudades entonces tiene todo un libro un ensayo sobre Shanghai describiendo cómo van apareciendo distintas zonas dentro de la ciudad que responden a distintos estilos arquitectónicos y a impactos de la modernidad y la postmodernidad o lo que después en la arquitectura y todo siempre describiéndolo en estas ideas de futuros que de algún modo quedan encapsulados en el pasado o pasados que responden al futuro y estos loops es muy difícil de explicar y es un texto súper difícil también me costó horrores traducirlo en su momento pero es muy interesante porque insisto se vuelven como herramientas para construir sentido a partir de nuevas maneras de ver el art deco o maneras de pensar en el rol de la ficción de viajes en el tiempo ¿de qué hablamos cuando hablamos de viajes en el tiempo? es una manera de intervenir cosas que intervienen en su propio pasado por decirlo así invirtiendo el orden causal la idea del fantasma justamente esto de la jauntología y todo eso también es un elemento del pasado que está como dándose en una relación compleja con el futuro por lo tanto se producen temporalidades nuevas toda esta manera en que se producen sujetos en base a una relación específica con el tiempo o con la sensación subjetiva del paso del tiempo toda esta idea de lo que les decía recién de esos cuatro años entre el 68 y el 64 parecen mucho más ricos e intensos como si hubiese pasado más tiempo que entre 2008 y 2004 o entre 2012 y 2008 donde parece que el tiempo hubiese detenido en el sentido de prospectiva y todo esto así que y la ciencia ficción por supuesto es central a esto porque por muchas a ver a la hora de definir la ciencia ficción es uno de los problemas teóricos de la ciencia ficción que es la ciencia ficción que la separa de otros de otros géneros muchos teóricos han intentado siempre desmarcar la del futuro tratando de pensar en textos que vamos a pensar como de ciencia ficción pero que no están pensados en relación al futuro otros autores como el propio Ballard en sus reflexiones teóricas hacen lo contrario proponen la ciencia ficción siempre como ficción prospectiva como ficción que se compromete de algún modo no necesariamente prediciendo o ambientando textos en el futuro pero siempre está como orientada como una especie de orientación hacia lo nuevo hacia lo diferente lo que está por venir eso me parece súper importante a la hora de pensar en la historia de la música piensen por ejemplo cuando aparecen los sintetizadores en los años 70 en los años 70 se populariza ya existía la tecnología pero se difunde y los músicos con dinero como los Beatles empiezan a poder comprar sintetizadores y usarlos en sus discos pero el sintetizador puede imitar cualquier timbre en principio entonces la idea es que vos usas un sintetizador para hacer cuerdas en vez de contratar una orquesta así se pensaba en esa época en vez de contratar una orquesta miren la música disco que tiene toda esta cosa de cuerdas de orquestas de cuerdas bueno en vez de obviamente pagarle un montón de músicos usas un sintetizador pero al mismo tiempo otros músicos dicen ¿y qué tal si no quiero copiar un instrumento que ya exista y crear un sonido nuevo entonces aparece todo el futurismo en la música la idea de que si vos producís un sonido que antes no existía es un sonido que no está en el pasado es un sonido del futuro entonces aparecen muchas formas de música electrónica pop etcétera medio de vanguardia si se quiere que justamente lo que hacen es construir una sensación de futuro y ahora cuando escuchamos esa música estoy pensando en Kraftwerk es una banda alemana de los años 70 que hacían básicamente eso usando sintetizadores para crear sonidos electrónicos inauditos hasta el momento y siempre con una especie de orientación hacia el futuro ahora por supuesto sabemos que eso no es el futuro eso es el futuro que se imaginaba en los 70 pero de manera sónica no visual porque tenemos como una cosa oculocéntrica donde lo visual parece ser como el eje de muchas cosas también tenemos que pensar en una especie de giro sónico y pensar en el futuro en punto del futuro y los tiempos y el pasado y la temporalidad de manera sonora por eso entonces a veces escuchamos Kraftwerk ahora yo soy súper fan de Kraftwerk entonces pongo aparte descubrí que a mis hijas les encanta o sea que a los niños les gusta el futurismo de los años 70 claro porque es como música ingenua en el sentido de que es como de robots entonces mi hija mayor que ahora tiene 9 a cumplir 10 ahora pronto yo le ponía eso cuando era chiquita y le inventábamos letras que la nombraban a ella le encantaba todo ese mundo de los robots entonces uno puede claro decir que componente de ingenuidad en retrospectiva tiene todo eso pero a la vez esa cosa de futuro sigue presente obviamente no es el futuro es el futuro de esa época entonces se activa esta cosa jauntológica que no se puede pensar sin eso o sea no es hablar de eso sin tener en cuenta como la relación de esta forma estoy hablando en términos de teoría de la cultura si alguien se pone a hablar de Kraftwerk hay muchos libros por suerte sobre el tema si vas a ponerte a pensar en a ver estas bandas algún modo también estaban respondiendo a una a una suerte de zeitgeist o de concepto de presente en Alemania que borraba el pasado por razones obvias eran los hijos del nazismo no podían sostener una relación con sus padres sus padres habían sido borrados ellos mismos querían borrar a sus padres entonces solo se podían orientar hacia el futuro o iban a un pasado remoto y estudiaban ya que sea la música de la república de Weimar o antes todavía ya que sé Mahler Richard Strauss pero todo eso también era como peligrosamente filo nazi también o Wagner por supuesto pero como no podían establecer estamos hablando de gente que se formaba en conservatorios incluso como era muy difícil construir una suerte de relación culturalmente provechosa con ese pasado inmediatamente se afiliaban a la gente de la vanguardia como yo que sé Penderecki que ya lo nombré o todos los teóricos y músicos y investigadores de toda la zona de la música electrónica de los años 60 y todo entonces crean algo que deliberadamente se orienta hacia el futuro es anteromaníaca no retromaniaca y eso sigue siendo así de algún modo lo que pasa que claro no es el futuro que desembocó en nosotros por decirlo así pero seguimos teniendo esa cosa y 3 de mayo tocan en Buenos Aires bueno vi sí vi que 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 estaban en ese yo justamente voy a estar por otras razones voy a ir a a Argentina ahora a fines de mayo pero no llego entonces dije bueno ¿qué hago? me pago pasaje antes y voy no está nada mal la idea pero yo soy como super fan ahora está ahora son como más bien tiene una especie de parque temático de sí mismo es como autoparódico en cierto sentido porque claro ya no ya no dice nada del futuro Kraftwerk dice del futuro que fue pero justamente esos elementos claro esos loops retro retrocausales son los que siguen siendo productivos a la hora de pensar a mí el del futurismo de los 70 me parece fascinante y sobre todo piensen en la banda sonora de Blade Runner en Vangelis esos sintetizadores esos sonidos esos arpegios todo eso sigue connotando de algún modo esa cosa de retro futuro y es muy interesante cómo funciona eso siguen siendo timbres que asociamos a eso también los tenemos asociando a esa época también y eso es lo que le da como una dimensión extra Fernando también tiene la mano levantada como nos queda poquitito tiempo me gustaría pedirte que digas algo porque recién hablaste del oculocentrismo pero también podríamos decirle el lenguocentrismo que eso nos toca directamente también al psicoanálisis y vos terminás las 30 tesis con algo referido justo a eso ¿no? bueno lo que pasa es que mi propuesta de qué hablamos cuando hablamos de literatura pasa por una suerte de sanción institucional consensuada con texto como hablábamos recién que que hace como una suerte de modelización de la escritura en general entonces por eso me interesaba pensar en la literatura como una especie de aparato ideológico en el sentido altusseriano lo cual por supuesto no quiero decir que todo lo que uno escriba pasa por ese lado entonces por eso es esa distinción entre escritura y literatura pero llevando las cosas un poco más allá al lugar central del lenguaje incluso en la fundación de lo humano si se quiere todo el tema cuando empezamos a pensar en el lugar de la comunicación en el lugar de lo lingüístico en la comunicación y cuando la gente le quiere enseñar lengua de sordomudos a los gorilas ese tipo de cosas ¿hasta qué punto no estamos como dando por presupuestos muy antropocéntricos y muy no solo antropocéntricos voy a tirar una palabra antropomorfizantes como que queremos imponer esta cosa antropomórfica a la comunicación y eso es muy importante para la ciencia ficción esa centralidad de la comunicación lingüística humana que en realidad por humana estamos haciendo básicamente racional europea blanca etcétera y me parece súper interesante cómo en la ciencia ficción hay toneladas de presupuestos antropocéntricos contra lo que uno podría y eso es un poco lo que quiero decir en esas 30 tesis contra lo que uno podría pensar de una literatura que parece por definición ser como de vanguardia radical ser orientada hacia el futuro en realidad no lo es porque está asumiendo unos presupuestos ontológicos muy antropocéntricos y por ejemplo la idea de que como ven en mucha ciencia ficción de que tenés un aparatito que te traduce lo que te dice un extraterrestre eso para mí es como de una ingenuidad tremenda o la idea de buscar como se buscan señales de radio de otros planetas que nos van a mandar no sé hola estamos acá ¿qué es eso? entonces Stanislav Lem la tenía muy clara en ese sentido y el tipo en algún momento no sé si no es otra de estas citas apócrifas dijo algo así como no estamos buscando extraterrestres estamos buscando copias de nosotros que estén allá estamos buscando un espejo los viajes espaciales dice Stanislav Lem en realidad estamos buscando un espejo y él hace Solaris que es el espejo negro por decirlo así el espejo que no nos refleja en realidad que de algún modo uno podría pensar que hay como un intento de comunicación de ese océano post-humano con nosotros pero no no extraemos nada en limpio toda esa ciencia ficción que niega esa posibilidad de antropomorfizar al otro alien por decirlo así me parece súper interesante pero es una minoría si se quiere dentro de la ciencia ficción entonces en este texto que cita Fernando que se llama 30 tesis sobre literatura me pongo un poco radical como más a un modo como un viejo manifiesto o algo por el estilo diciendo bueno que incluso dentro de la ciencia ficción hay como una suerte de ciencia ficción espuria que como que comparte estos presupuestos humanistas el lugar del humanismo es la literatura la literatura es este aparato ideológico que su punto es contagiar la creencia en el sujeto humano trascendente etcétera contra una manera de ver el mismo tema que dice bueno obviamente no vamos a negar a los sujetos pero si vamos a pensarlo como inmanentes o producidos esa idea de los sujetos son producidos por relaciones campos o como quieran llamarlo flujos si quieren ponerse más de leuciar entonces una ciencia ficción que se haga cargo de eso ya existe la podemos encontrar en algunas obras de Stanislaw Lem en algún William Gibson o en alguna lectura de Gibson desde otros lugares y esa es la ciencia ficción que me interesa básicamente lo que termino diciendo o sea esa es la ciencia ficción que me parece más productiva más rica lo otro y ahí es la famosa frase de Berlén el resto es literatura la literatura como esta otra cosa ideológica humanista etcétera por supuesto ha producido obras bellísimas y las seguirá produciendo pero eso es otro problema no se trata de un juicio de valor estético sino de una suerte de meta ideologización o no sé cómo llamarlo de cómo la literatura funciona bueno es trivial decirlo ya lo sabemos como aparte ideológico y todo ese es un poco el punto de esas 30 tesis por su nombre que fue el nombre que le pusimos con el editor porque no se nos ocurrió uno más descriptivo o más simpático que además recomendamos pila que se lean las colgamos aquí cuando colgamos el evento y son como una especie de antimanifiesto o manifiesto muy peleador muy peleador y muy interesante Ramiro no podemos más que agradecerte nos quedaríamos charlando días contigo pero bueno es imposible gracias a ustedes gracias por haber escuchado pacientemente tanto desvarío busquen me quedo con la idea de que quizás se expusieron a textos que no conocían y que me parece que los pueden enriquecer en lo que sea que hagan sea lo que sea no necesariamente porque estudien la ciencia ficción o hagan ciencia ficción o músico pero me parece que hay un montón de producción literario musical etcétera contemporánea que justamente da cuenta de cosas que nos están pasando como el cambio climático como la pandemia y todo esto y nos sirven de algún modo para pensar en esos fenómenos y que nos está produciendo también subjetivamente lo sepamos o no claro totalmente tal cual somos eso somos eso bueno muchas gracias por estar sus poquitos a ti a todas y a todos bueno nos vemos pronto chao nos vemos chao chao